En primera instancia resolvió paro sin asistencia a los lugares de trabajo, el 6 y el 7, por considerar irrisoria la propuesta en paritarias del gobierno, en paritaria nacional, donde consideran que nuestro salario no perdió poder adquisitivo, por lo tanto no había que hablar sobre pérdida de poder adquisitivo del salario. Paro 6 y 7 y participar a la movilización que se hace en Buenos Aires, en la marcha federal educativa, el día 6, junto con las demás asociaciones gremiales. Hay convocatoria a una asamblea el día 7, en un horario a confirmar, en la sede central del gremio docente, para definir cómo continuamos, o sea, definir cómo continuamos en cuanto a las clases, en cuanto al no inicio de los que no iniciaron o suspensión de los que ya iniciaron. O sea, que hay que estar atentos a lo que se resuelve en esa asamblea del 7. Por supuesto, porque la asamblea del 7 ya va a tener alguna información, creemos, de cómo viene avanzando a nivel nacional estas paritarias. Creemos, no sabemos si vamos a tener esa información, pero lo que sí, vamos a tener el espíritu de los docentes de Río Cuarto de qué es lo que quieren hacer. La asamblea también consensuó manifestar el repudio a los descuentos por caso de los docentes provinciales cada vez que hacen paro, y también esto de este llamamiento a los voluntarios para suplantar a aquellos docentes que hacen medidas. ¿Cuál va a ser la postura en ese sentido? Bueno, lo que ordena la asamblea es que le demos una nota al Consejo Superior para que sea considerado en el primer encuentro del Consejo Superior y la tome como propia, referida a, primero, esta cuestión de tratar de amedrentar a los docentes con el descuento por el día de trabajo, que en definitiva el único objetivo que tiene es presionar para que no puedan cumplir con un derecho constitucional que es el paro, la huelga. Eso es un derecho constitucional. Nadie dice que no lo puedan descontar. Solamente eso trae más conflicto al conflicto ya existente. Entonces nosotros creemos que esas son medidas que... El descuento al día de trabajo, como recuperar lo que no se hizo en la jornada de trabajo que ocurre acá en esta universidad, en algunas secretarías académicas lo han planteado, eso significa de última atentar con el derecho de huelga. Eso lo tenemos absolutamente claro y convencido. En el caso de los descuentos lo repudiamos. En el caso de recuperar lo perdido por paro decimos que eso, eso no debe ser así y lo que debe hacer es un reordenamiento académico en cuanto a si al alumno se le cae una regularidad, resuélvanlo administrativamente. Si al alumno no se podía inscribir, resuélvanlo administrativamente. No perjudiquen al alumno ustedes por reglamentaciones que tienen, que están afectadas por algo anormal, que son las medidas de fuerza. Las medidas de fuerza, la crisis, significa algo que no es lo normal. Por lo tanto, también las reglamentaciones deben adecuarse a esas circunstancias. Gracias.